Oración de la mañana. Padre amoroso, buenos días. Con el cuerpo más descansado y el corazón más animado, me presento ante ti para darte muchas gracias por este precioso amanecer, que es la primera muestra de amor que en este día tienes para mí. Padre, te quiero dar gracias por haberme cuidado durante la noche de los peligros del enemigo, por darme un techo seguro donde poder descansar, por la comida que a diario pones en mi mesa para que no pase necesidad, por el trabajo que me brindas para formarme como una persona responsable. Señor, te doy gracias también por darme una familia tan bonita que me formó en principios y me llenan de mucho amor porque pese a mis defectos, no me abandonan y me muestran su apoyo en todas las decisiones que tomo. Cuídalos mucho, mi buen Señor, y regálales un día provechoso donde también puedan buscarte en la sencillez de las cosas. Bendice los proyectos que tengan y regrésalos con bien a casa después de realizar sus jornadas. Padre, no permitas que el enemigo nos separe y si en algún momento tenemos alguna dificultad, recuérdanos que todo tiene una solución si nos refugiamos con mucha fe en ti. Que nuestra oración siempre nos una y fortalezca nuestros lazos pese a nuestras diferencias. El día de hoy tengo muchos planes, proyectos y personas a quien visitar. Todo ello lo dispongo a tus pies, Padre mío, para que me acompañes en todo momento y me ayudes a examinar actividad por actividad y ver qué es lo que realmente me conviene espiritualmente. Y deseo de todo corazón que todo pueda salir de manera exitosa, mi Dios. Cada parte de mi vida la pongo bajo tu cuidado. Recuérdame inmediatamente que tus planes siempre van a ser mejores que los míos. Que tú jamás vas a permitir que algo malo me perjudique o me aleje de ti, Señor. Dame paciencia para hacer una pausa y saber aceptar tus preceptos. Porque tu lógica es otra, mi Dios. Tú eres tan grande que las palabras faltan para describir lo maravilloso que eres. Mi corazón quiere acompañar los rayos del sol con mi alabanza, porque tu amor es lo más sublime que puede existir en este mundo. Y porque tu gloria es diferente a la terrenal. Tu palabra jamás pasa y tu misericordia trasciende. Bendito seas por siempre, Señor. Señor de mi corazón, aleja todo mal pensamiento y tentación que me desvíe de tus caminos, Señor. Si me tropiezo, extiende tu poderosa mano y levántame de un salto de fe. No permitas que me hagan daño, Señor. Protégeme con tu manto protector, Dios mío, que me refugie en ti. Gracias, mi Señor, por escucharme. Señor, acompáñame en este día, porque contigo todo lo puedo. Derrama tu bendición sobre mí y sobre mi familia, para que cada cosa que hagamos nos recuerde que tenemos que ser siempre agradecidos y humildes de corazón. Empiezo este gran día de manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre.